En 2007 fue nombrada inspectora de su inspectoría Ligure Toscana Emilia Madonna del Chenáculo, con sede en la ciudad de La Exprescia. En el capítulo general 22 fue elegida consejera visitadora y aceptó diciendo, con espíritu de abandono a la voluntad de Dios y confiando en la ayuda del Señor Digo Sí. En los últimos seis años visitó diversas inspectorías de América y Europa, madurando una experiencia de salesianidad y de interculturalidad. Regaló su amor sin límites a cada hermana, persona y realidad humana, con optimismo sonriente y buena capacidad de captar las semillas de vida y esperanza en cada uno y en los acontecimientos. Persona clara y entusiasta, de la vocación de las hijas de María Auxiliadora, tiene en su corazón la pasión por los jóvenes y capacidad de expresar relaciones sinceras, serenas y colaboradoras.